Dimos dos minutos de comunicaciones, una pidiendo al departamento ejecutivo que remita el expediente de factibilidad de la empresa MAPSA a través del comunicado que el municipio trajo a los medios, ahí habla de ese expediente, nosotros queremos que se remitan para despejar toda duda y desvincular al municipio de cualquier problema. Y después hicimos otra minuta de comunicaciones pidiendo al departamento ejecutivo que a través de Defensa Civil nos remita el protocolo y cómo actuó en el hecho tan terrible que pasamos el 6, el lunes. ¿Esto sería el inicio de una investigación por parte del Consejo? Esto sería que queremos saber cómo actuó Defensa Civil, que es el que tiene que coordinar a las fuerzas, cómo coordinó las fuerzas, tanto bomberos como policía de la provincia, guardia urbana, o sea, queremos saber que nos remita un informe. Y el pedido de factibilidad, ¿qué significa? ¿Si la obra era posible de hacerse o no? Sí, queremos saber qué dice ese expediente, ya que dicen que es en tiempo y forma, para alejar toda duda. Queremos verlo, queremos que se remite y ellos dijeron que en tiempo y forma estuvo presentada, bueno, eso lo queremos ver. ¿Esto ya estuvo en el lugar tratando de analizar? Estuvimos en el lugar, estuvimos viendo las fotos, estuvimos reunidas con personas y también hablamos con Defensa Civil, por supuesto, diciéndole lo que nosotros creíamos que veíamos, que para nosotros fue que la policía no cortó en su momento. Todos sabemos que ante un hecho así, la voluntad de la persona es ir y ayudar, pero siempre hay esta Defensa Civil para que ordene y coordine cada fuerza, cada uno en su lugar. A mí me pareció que fue realmente un caos, un caos en ese momento, había personas que ahí estaban corriendo peligro, porque había civiles que había que proteger, ¿dónde está la protección ciudadana? Está bien que en sus primeros momentos cada uno vaya y quiera hacer lo que puede y lo que hicieron los vecinos fue realmente admirable, de acompañar, pero después ahí tienen que estar los profesionales para cuidar no solamente lo que estaba pasando, si se iba a derrumbar, si no se iba a derrumbar. En emergencias como esto, ahí está el profesionalismo, que es el que tiene que ordenar a cada fuerza y cada uno haciendo lo que le corresponde.